hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy feliz por tenerte aquí en este vídeo y bueno pues te recuerdo que te puedes suscribir al canal que me puedes dejar tu me gusta de este vídeo y bueno pues una vez dicho esto ahora sí voy a explicarte de qué va a tratar el vídeo del día de hoy hoy te traigo un vídeo en el cual vamos a hacer que tu persona se arrepienta por haberte dejado por haberte hecho lo que te hizo es un trabajo muy efectivo muy fácil de realizar lo puedes realizar cualquier día de la semana a cualquier hora no se necesita ningún tipo de luna lo puedes hacer para mujer con mujer hombre con hombre con mujer con hombre entonces bueno los materiales son muy sencillos vamos a ocupar un ajo vamos a ocupar un pedacito de hoja blanca y una lapicera ya sea color rosa o roja y recuerda que para cualquier trabajo personalizado me puedes escribir el correo electrónico que te parece aquí en la pantalla y bueno pues ahora sí dicho eso vamos a comenzar con el trabajo se me olvidaba que también vamos a estar ocupando un poquito de miel o endulzante como esta bueno ahora sí vamos a empezar lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar nuestro pedacito de hoja blanca tiene que ser hoja blanca no puede ser hoja con líneas de nada porque recuerda que eso obstaculiza entonces nosotros tenemos que buscar un pedazo de hoja blanca bueno una vez tenemos eso lo que que vamos a hacer es que vamos a comenzar a escribir vamos a comenzar escribiendo tres veces el nombre de nuestra persona entonces por aquí voy a poner un ejemplo voy a poner maría montes maría montes maría montes ahora tu nombre lo vas a escribir de esta manera pero tu nombre va a ir cinco veces entonces voy a poner acá y por último acá este una vez que ya hicimos esto porque lo hacemos de esta manera porque al poner el nombre de tu persona abajo y tu nombre arriba haces que tú sea la persona que domine a esta persona por eso lo hacemos de esta manera muy bien una vez hecho eso ahora lo que vamos a hacer es que en las esquinas vamos a estar escribiendo lo siguiente en la primera esquina vamos a poner domino tus pensamientos en la esquina de abajo vamos a poner domino tu corazón en la de acá vamos a poner domino tu orgullo en la de acá vamos a domino vamos a poner domino tu ser entonces algo así nos va a estar quedando ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar la miel y vamos a estar agregando tres gotitas de miel recuerda que la miel es para que esta persona sienta nuevamente el amor que sintió por ti entonces ahora vamos a estar doblando esto hacia nosotros siempre hay que doblar hacia nosotros entonces una dos y tres tres veces muy bien ahora que ya tenemos esto listo vamos a dejarlo ahí vamos a tomar nuestro ajo y lo que vamos a hacer es que vamos a partirlo por esta parte por esta parte vamos a hacer un corte pero no lo vamos a hacer hasta acá el ajo no se tiene que abrir completamente solamente lo vamos a abrir a la mitad dejen hago el corte y ya regresa bueno aquí ya realice el corte como puedes ver no sale de este lado solamente nos quedó el corte aquí y lo queremos de esta manera porque aquí es donde vamos a meter el papel ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar metiendo nuestro papelito aquí bueno algo así nos va a estar quedando como puedes ver introduje el papel en el ajo una vez que hicimos esto lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una bolsita una bolsita negra donde tú puedas guardar esto lo vas a guardar en esta bolsita durante siete días únicamente siete días al pasar los siete días vas a sacar tu ajo y lo vas a enterrar con todo y hojita lo vas a enterrar en alguna parte de algún jardín en tu patio donde tú quieras inclusive en una maceta pero ahí tiene que haber flores tiene que ser un lugar bonito y después de esto bueno pues ya con esto estaríamos finalizando el trabajo este trabajo da resultados antes de los siete días si lo haces con fe y con mucha fuerza esta persona va a regresar a ti arrepentida pidiéndote regresar pidiéndote una oportunidad nuevamente enamorado, cariñoso todos los recuerdos, todo lo que vivieron juntos todo lo bueno va a estar recordando a esta persona y va a pedirte volver para continuar con esto pero de una mejor manera hágalo con mucha fe y espero les funcione